Hola, gracias por continuar ahí con nosotros. Estamos en octubre y se está recordando, realizando, motivando la prevención del cáncer de mama. El despacho de la primera dama actual está teniendo este, y no solamente ella, sino que debiera ser, todo lo que se mueva en el área de salud. Algunos detalles, nosotros vamos a ir trabajando, cuál es la nutrición para prevenir, porque esto es una campaña de prevención, debe prevenirse. Si usted es un superviviente de cáncer de mama, también estas recomendaciones son para usted, porque ayudan a mejorar mucho los problemas y previenen también la formación de células cancerígenas. ¿Cómo usted se da cuenta que se están formando células cancerígenas en su mama? El seno le duele, se pone rojo, los pezones, algunos se invierten, se ponen áspero, debajo de las asilas, usted puede tocar a veces nódulos fuertes. Usted tiene uno o dos de estos síntomas, váyase al médico, corre al médico para prevenir. Entonces, en ese momento la alimentación es imprescindible y necesaria. Yo he visto que hay que quitar muchas grasas, por ejemplo, en nuestro mercado local hay muchas grasas de omega 6. Yo estoy usando un poquito de aceite de oliva, porque voy a hacer un tofu, que es un queso de soya, que es excelente para la prevención del cáncer, porque tiene sustancia, tiene estrógenos naturales, fitoestrógenos, que son buenos para prevenir. Si usted está en la edad premenopáusica, se ha notado que las mujeres premenopáusica en la China, el 80% de ellas nunca han tenido un problema con sus mamas. Allá el cáncer es muy, muy, muy bajito. Nosotros vamos a utilizar en esta preparación, que es lo que yo llamo comida para prevención del cáncer. Yo voy a usar tofu, que es queso de soya. Este tofu está en el supermercado nacional. Yo lo encontré ayer en el de la 27 con Abraham Lincoln. Y este es extra firme, a mí me gusta extra firme, porque quiero que el guiso no se deshaga. Voy a usar cebolla y usé un poquito de aceite de oliva. Un poquito para mí es una cucharadita. Cebolla picada en plumas. Usted la pica en plumas. O la pica redondita. Esta persona aquí está un poquito redondita. No cuadritos chiquitos, sino que usted la encuentra en el guiso. La saltea un poco, pero también lo hace con pimientos picados. Pueden poner pimientos rojos, pimientos verdes. Y esto es un tofu al curry. Usted lo puede servir con pastas integrales o con arroz integral, como voy a hacerlo yo. Vuelvo y le digo, estos son alimentos para prevenir. Si usted ya tiene un problema de cáncer, no le sugiero que consuma mucha soya. No, poquita. La soya es estupenda para prevenir dos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque es un promotor de buenas hormonas dentro del organismo. El cáncer de mama y el cáncer de próstata en los hombres. Entonces, si usted está sano, usted puede prevenirlo consumiendo leche o tofu, pero no de soya. No grasas, no grasas de soya, sino, y algunos condimentos de soya, realmente a veces no son de soya. Usted tiene que estar seguro que está comprando un condimento de soya. Voy a utilizar un pedacito de jengibre que es excelente, excelente para ayudar a las células en su protección. Eso es como un fitonutriente. Entonces, debe consumir fitonutrientes, alimentos regeneradores. En otra entrega vamos a trabajar cuáles son esos alimentos que me pueden regenerar para prevenir o para que se me formen nuevas células cancerígenas. Uno de ellos es el jengibre. La soya, el jengibre, todo lo que son de las familias, de las coles, fantástico para eso. Si usted no quiere utilizar ningún aceite, puede usar leche de coco. Yo prefiero la leche, todavía no estoy muy segura con los omega 6. Cuando uno tiene predisposición a cáncer, ¿por qué? Cuando tiene una abuela, una madre, una tía que ha tenido cáncer de mama, usted debe proteger su cuerpo. Debe prevenir. Eso es hacer buena medicina. Entonces, debe evitar cualquier tipo de alimento, y normalmente está en algunas grasas, que tenga omega 6. Nosotros necesitamos omega 3. La omega 6 es muy poquita cantidad. Y muchos aceites de nuestro medio tienen hasta 61% de omega 6, que no lo necesitamos. Entonces, yo tengo aquí curry. Recuerda que el curry es una especie de la India que se prepara de manera muy especial y que es muy bueno en asunto de cáncer. Voy a utilizar como hierba arrugula, que ha sido bien lavada. Y la vamos a poner aquí. Yo no, iba a echarlo al guiso, pero mientras más crudo, mejor. Necesito un porcentaje de hierbas crudas. No debe faltar en su comida perejil. El perejil es la hierba mágica, le llamo yo, italiana. Lo mejor que los italianos han hecho. Perejil. Perejil italiano. No es el que se utiliza para decorar, porque eso lo decoramos y lo tiramos. Es perejil que se coma, que se pueda comer. Este lo voy a utilizar sobre la preparación. Eso es muy fácil. Aquí tengo algunos jalapeños, pero estos jalapeños casi no pican. Me engañaron. Por eso estoy poniendo tanto. Iba a poner un poquito. Esos son un poquitito, nada más para un toque. Pero son naturales y son muy buenos en la prevención de cáncer. Yo tengo en mis notas. Es muy importante. Dice que el 55% de mujeres que realmente comen fitoquímicos previenen el cáncer de seno. Entonces vamos a prevenirlo. ¿Cómo lo puede hacer? Comiendo más vegetales. Yo tengo aquí chirimoya. Esa es chirimoya, chicos. Es familia de la guanábana. Ahora va a haber mucho en el mercado. Se hace igual champola. Consuma jugo de chirimoya o jugo de guanábana, que es lo mismo. Vegetales de todo tipo. Tiene que aumentar el consumo de frutas y vegetales. Pero sobre todo debe darse un desayuno temprano de zumo de vegetales y un buen plato de ensalada de fruta. Un alimento que es un alimento renovador de la célula es el yogur. Entonces como lácteo vamos a utilizar yogur. Entonces vamos a seguir. Cuando vengamos yo voy a partir el tofu y voy a añadirlo con la leche de coco y el tofu ya está precocido. Un minuto después de esta pausa comercial. Estamos aquí haciendo un tofu al curry y el tofu es queso de soya excelente, excelente para prevenir problemas de cáncer de mama. Lo estoy haciendo, aquí voy a añadir el curry. Yo tengo caldo. Ustedes recuerden que muchas veces le he dicho en este espacio que usted hace su caldo. Compra un pollo y lo deshuesa o no sé qué cosa y coge el caparazón. Lo pone en una olla con vegetales y tiene su caldo siempre listo para utilizarlo. Ese es lo que se llama un caldo claro. Hay caldo oscuro, usted puede hacerlo con res también. También hacer un fondo, eso se llama un fondo. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner la leche. Una taza de leche. Entonces usted le pone aquí caliente. Y en esa leche es donde se va a cocer. En esos sabores riquísimos es donde vamos a cocer el tofu. Voy a quitar esto y voy a picar el tofu aquí. ¿Qué hace el tratamiento que debe hacer el tofu? Si usted se da cuenta, yo lo tengo en agua. Eso es agua de sal, viene en agua de sal. Usted no bote esa agua, usted lo mantiene ahí y le va a durar más tiempo. Entonces después, cuando lo va a utilizar, yo quiero hacerlo en cuadros gruesos. Por eso es, este alimento no se puede comer así, porque no sabe a nada. Es como comerse un cartón de huevo, un pedazo ahí. No, esto no sabe así a nada. Es, toma el sabor de los alimentos con que usted lo mezcla. Aquí va a tomar sabor del curry, sabor del coco, de los pimientos y de la cebolla. Entonces, una mezcla perfecta. Yo le pongo un poquito de sal. Voy a poner un poco de sal ahora. Porque el caldo, yo no le puse sal. No me gusta para saber, para poder manejar ese fondo. Usted lo deja ahí, no más de dos minutos, porque ya todos los demás ingredientes están listos. Si quiere, puede añadir más curry. Y yo creo que yo necesito un poquito más de curry para dar un colorcito más fuerte. Una pizca de sal. Le necesito. Ok. Y listo. Déjame buscar la sal. No olvide que el supermercado nacional tiene tofu. Tiene tofu firme, extra firme y también tofu para licuar. Usted puede hacer un licuado de fresas o de cualquier fruta de valla con tofu. Lo pone en la licuadora. No este, sino uno que es suavecito, suavecito. Voy a añadir otro poco de curry. Me encanta. No le va a cambiar el sabor. Y no olvide que Leche Rica tiene un concurso. Ese concurso le regala una Jeepeta Cherokee. Oiga usted, ¿quiere montarse? Pues la compra de cuatro empaques de leche lista milk de un litro participa para ganar un Jeep Grand Cherokee del 2014. Solo tiene que recortar la tapa y el logo de Rica de los cuatro empaques. Lo introduce en un sobre con sus datos. Depósítelos en las urnas de la promoción ubicada en los colmados, en los supermercados y en nuestros camiones repartidores. Y ya está participando. Móntate. Así es de fácil, con lista milk. Porque la vida es rica. Bueno, este tofu ya está. ¿Con qué yo lo voy a servir? Lo voy a servir con arroz integral. Yo lo voy a servir sobre el arroz. Una taza de arroz. Es una porción. Y sencillamente lo pongo por encima. Ustedes no se imaginan el sabor rico que tiene esta preparación. Yo estoy trabajando. Si usted quiere, llame a Naturland al 809-549-548-6294. Usted puede tener toda su consulta de cáncer. Si tiene cáncer, prevenir. Y le hacemos nutrición para cáncer. Sus recetarios, sus dietas, todo diseñado para tener una buena alimentación durante la vida. Porque después que ya tenemos el cáncer, hay que cambiar el estado de vida. No olvide que debe consumir, vuelvo a decirlo, un buen desayuno, frutas y vegetales. En jugo, el vegetal y la fruta, consumirla. ¿Por qué? Por las fibras, todo tipo de frutas. Una buena comida integral. Por lo menos dos veces a la semana. Pescado. Eliminar las carnes rojas. Eliminarlas. Si ha tenido un problema de cáncer. Entonces, sustituya por pescado. Puede consumir carne blanca. Debe caminar por lo menos 30 minutos, 3 veces por semana, 4 veces por semana. Porque eso le va a ayudar mucho con el estado de ánimo. Porque las células se aprovechan de los estados de ánimo. Si usted está deprimido, pues, va a tener un organismo deprimido. Y ahí las células, le encanta vivir. Las células cancerígenas. Vamos a continuar hablando de eso durante todos los martes de este mes. Porque queremos apoyarle. Si quiere, llámenos a Naturland y estamos para servirle. Gracias por estar con nosotros en este Su Cocina Diferente en el Consumidor. Gracias por ver el video.